Y después, la otra cosa, y esto se lo digo a todos los que están escuchando, estoy un poco erojado con todos ustedes. Porque, ¿saben qué? A ustedes no les importa nada. A ustedes no les importa nada. Les sacan la causa o tesura a Bonavir y se la dan a Rafeca, que lo único que va a hacer es cagarse en la causa, y dilatarla y no resolver nada, y a ustedes no les importa. Están enseñando a sus hijos esto, mierda, que están enseñando, y a ustedes tampoco les importa. Entonces, yo querría pedirles, a los que lo están escuchando, que se tomen la vida un poco más en serio, y que les importen algunas cosas. Porque, ¿saben qué? Cuando se den cuenta, va a ser tarde. Como les pasa toda la puta vida. Se dan cuenta, pero tarde. Se dan cuenta cuando ya no se puede cambiar. Se dan cuenta cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, yo les estoy diciendo, humildemente, dense cuenta un poco antes, porque los van a cagar. A ver, ¿saben qué? A nosotros, a los que estamos acá, nos van a cagar menos. Porque estamos preparados, ganamos mejor que ustedes, tenemos vínculos, nos podemos ir afuera, acá, donde querramos. Los van a cagar a ustedes. O sea, que yo no estoy diciendo esto por mi interés personal. A mí no me van a cagar en ese sentido. Yo he sido echado de muchos laburos, he sido censurado muchas veces. Ahora igual estoy acá. Y voy a seguir estando, acá o allá o en otro lado, no importa. O sea, no lo estoy diciendo por mí. Pero entiendan que se tienen que preocupar por lo que les pasa. Si ustedes permiten que a sus hijos les enseñen esta imbecilidad y que los transformen en brutos, sin hacer nada, están equivocándose. No se están tomando en serio las cosas, Nico. No, yo justo hoy estuve, vengo pensando en eso hace mucho tiempo y hoy tuiteé a la mañana algunas cosas porque noto una sociedad que está tan dormida que no... Por ejemplo, la discusión entre Cristina y Macri sobre la asignación por hijo, de quién la puso, de ir a la voz y decir que está bien, es un subsidio a la pobreza. La clase política tendría que estar diciéndonos cómo va a haber menos asignación por hijo. Lo que pasa es que saben que no lo pueden hacer. Bueno, tendría que pasar eso. Este es el tema. A ver, el PRO reacciona frente a esto por las encuestas. ¿Sabes por qué? Porque hacen una encuesta que les da que el 70% de la gente está de acuerdo con Aerolíneas. Entonces, discúlpenme gente, el 70% está equivocado. Yo necesito que me voten. Escuchen otra radio, me importan tres carajos. Ahora, si ustedes defienden que Aerolíneas arme el quilombo que armó en Aeroparque en estos últimos cuatro días, ustedes están locos. Y que pierda la guita que pierde, que es guita de ustedes, ustedes están locos. Bueno, Macri no se anima a decir esto. Entonces, ¿qué hace? Defiende Aerolíneas. El 70% de la gente está de acuerdo con la asignación universal por hijo. Pero lo que pasa es que es cultural. Nos dijeron que eso es la solución. La solución es el trabajo. Eso es una curita hasta que el trabajo llega. El problema es que hace 12 años que el trabajo no llega. Lo que decís vos, ¿no? Que en Argentina siempre las soluciones urgentes, momentáneas, se transforman en permanentes. Y una de las cosas que a mí más me asombraba de esta sociedad dormida, lo hablé recién con Ismael. Primero, es lo que pasó con Aerolíneas y que no se haya prendido fuego Aeroparque y Essenza. No es idea, amigo. No, pero fueron más de 100 vuelos. Hoy me contaban que lo que pasó fue por esos 10 aviones que mandaron a mantenimiento. No, no sé. Dicen eso y dicen que no. Y no, y reprogramaron, sobrevendieron a propósito, dice también otra gente. ¿En qué sentido tiene sobrevendido? Y ganás más plata. Y después la gente no reclama, espera. Yo no puedo creer que hayan pasado tantos días que Mariano Recalde... Pero las demandas que van a tener por esto... Vamos a ver. Hay una cosa que va más allá... Vamos a ver, vamos a ver. Más allá, perdón, Nico, no, pero más allá de la incapacidad para gestionar la aerolínea, que eso, si querés, hasta se puede decir que hasta... Mirá lo que te voy a decir. Tal vez ni siquiera es culpa de Recalde, porque uno no es culpable de no saber administrar, de ser un inútil. Estoy poniendo un ejemplo, obviamente no creo eso. Pero la reacción de Recalde para mí es peor. Porque cuando le consultan a Recalde sobre lo que estaba pasando, en lugar de decir, sí, la verdad que estamos en problema, vamos a tratar de solucionar... Estaba contento. Estaba contento, dijo Aeroparque, parece la cancha de Boca. Porque hay un boom turístico. ¿Y sabe dónde estaba Recalde? En la cancha de Boca, de verdad. El sábado fue a ver a Carlos Tevez. Yo lo veo porque me siento al lado en la platea. Fue con su amigo Juan Cabandié. Y en el aeroparque había 22.500 personas varadas. Y él festeja eso, diciendo que parece la cancha de Boca. Y nos siguen sin dar ninguna explicación a cualquier persona que hace más su trabajo. Yo, a ver, por supuesto no comparto Recalde, pero entiendo que el tipo defienda su propia gestión, aún con ese equivocado. Por eso digo. Está mal que la oposición haga encuestas, vea que la gente está de acuerdo con Aerolíneas, y entonces no se anime a decir algo, a lo mejor es contra lo que la propia gente piensa. Yo me pregunto, ¿la Argentina en algún momento durante la dictadura militar, cuánto tiempo demoró la gente en darse cuenta que había desaparecidos, que había dictadores brutales, que había una crisis económica descomunal en Galopante, y que otros aspectos tremendos, y que afuera se hablaban, pero en la Argentina no. ¿Cuánto tiempo tardó la gente en demostrar que nos mintieron con la guerra de Malvinas? O sea, creo que la sociedad se conforma con cuestiones de corto y mediano plazo, y muchas tienen que ver con tener el bolsillo lleno, y eso sobre todo la clase media es culpable de eso que está ocurriendo. Pero no se naturaliza. Porque viajan en Aerolíneas y no prende fuego los que tienen dinero para viajar en Aerolíneas. Pero no se naturalizó la dictadura. Acá se naturaliza que se sabe que no se naturalizó. ¿Cómo no se naturalizó? Sí, a siete años estuvieron, casi un periodo, más de un periodo democrático. Puede ser. Por favor. Yo no sé cuánta gente supo en ese momento. De a uno, de a uno. Yo lo que creo con eso es que da por otra discusión. Casi todo el mundo sabía y todo el mundo hizo como que no sabía. Sí, sabían perfectamente. Porque a la vuelta de tu casa vos sabías que sabías. Llevaba a alguien a las diez cuadras, sabías que sabías. Y sabés qué, no te importaba. No te importaba. O al revés, te daba miedo y decías, no digo nada porque me van a llevar a mí. Entonces, sería otra discusión. ¿Nos meteríamos a discutir una cosa, Ismael? No, no. El otro día estábamos hablando con Nico que en el tema este de la estatización de aerolíneas. En realidad, tampoco es una estatización. No, claro, sigue siendo de Marsans. Esto en los papeles, aerolíneas de Argentina, sigue siendo privada y Marsans la sigue utilizando. Los ejecutivos viajan en primera y en los juicios penales, me consta, porque yo por notas mías ha quedado recadiputado. Él se defiende diciendo que la empresa no es estatal. Cambio total de tema después del informativo. El dólar sigue subiendo, señores. Está 15.09 y no para. Te explicamos por qué en un minuto. 11.03. El dólar sigue subiendo, señores. 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 Gracias.